Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que muchos creen que es imposible, y es sobre cómo educar a un gato. Sabemos que los gatos son famosos por su independencia y su carácter único, pero eso no significa que no se puede educar. En este video te voy a compartir algunos consejos y técnicas para enseñarle a tu gato buenos hábitos y a mejorar su comportamiento. Así que si tienes un gatito en casa que te trae de cabeza o simplemente quieres aprender más sobre cómo educarlo, quédate conmigo y empecemos. ¿Por qué educar a un gato? Antes de hablar sobre los métodos, es importante entender por qué es útil y posible educar a un gato. Aunque los gatos son animales independientes, también son inteligentes y aprenden muy rápido. Esto significa que con un poco de paciencia y las técnicas adecuadas pueden enseñarles comportamientos que te harán la vida más fácil y además fortalecerán tu relación con ellos. Educar a un gato puede ayudar a evitar conductas indeseadas, como arañar los muebles, subirse a la mesa o morder. Además, al entrenarlos, podemos ayudarlos a mantenerse seguros, como enseñándoles a no salir corriendo por la puerta. Conoce el comportamiento de tu gato. Para educar a un gato, es importante entender cómo piensan y actúan. A diferencia de los perros, los gatos responden mejor a métodos de refuerzo positivo y a la paciencia. A los gatos no les gusta sentirse obligados, por lo que intentar educarlos a través de gritos o castigos suele ser contraproducente. Los gatos también son animales muy sensibles al estrés, así que cualquier método que utilicemos debe ser amigable y sobre todo en un ambiente donde se sientan seguros. Técnicas de refuerzo positivo Hablemos ahora de las técnicas de refuerzo positivo, que son las más efectivas para educar a un gato. Usa premios y recompensas Los gatos aprenden mejor cuando reciben una recompensa por algo que hacen bien. Pueden usar premios como snacks, un poco de su comida favorita o caricias. Por ejemplo, si quieres enseñarle a no subirse a la mesa, cada vez que se mantenga bajo, dale una pequeña recompensa. Con el tiempo, asociará este comportamiento como algo positivo. El clicker como herramienta El entrenamiento con clicker es una técnica afectiva. Se usa un pequeño dispositivo que hace un sonido de click cada vez que el gato hace algo bien, seguido de un premio. Primero debes enseñarle que el sonido del clicker significa que recibirá una recompensa. Y después puedes usarlo para marcar los comportamientos que quieras reforzar. ¿Cómo enseñarle a tu gato a usar el rascador? Uno de los problemas más comunes es que los gatos rasgan los muebles, pero créeme que hay solución. Aquí te doy algunos pasos para enseñarle a tu gato a usar un rascador. Coloca el rascador cerca de donde suele rascar, ya sea en el sofá o en alguna silla. Esto hará que le preste más atención al rascador. Atrae su interés con algo que le guste, con un poco de cap nip o su juguete favorito. Los gatos son curiosos por naturaleza y un estímulo puede ayudarlos a que se acerque y explore. Dale un premio cuando usa el rascador. La clave está en reforzar el comportamiento positivo cada vez que rasgue en un lugar adecuado. Con el tiempo, él solo elegirá el rascador en lugar de los muebles. Enseñar a no morder o arañar. Otro problema común es cuando los gatos tienden a morder o arañar. Esto puede pasar por varias razones, como el juego brusco o porque estás demasiado estimulado. Si tu gato muerde cuando juegas con él, intenta usar juguetes largos, como una cuerda o una caña con plumas. De esta forma podrá liberar su energía sin que tus manos estén en peligro. Si muerde cuando lo acaricias, observa su lenguaje corporal. Algunos gatos se sobreestimulan fácilmente y esto puede hacer que muerda. Aprende a identificar cuando está relajado o cuando está incómodo para evitar el mordisco. Y recuerda, si te muerde, no le grites ni lo castigues. Simplemente retira tu mano y dale un juguete para que dirija su energía ahí. Con el tiempo, aprenderás que morder no es una opción. Enseñar a responder a su nombre. Sí, los gatos también pueden aprender a responder a su nombre. Es cuestión de paciencia. Llámalo por su nombre en momentos positivos, como cuando le vas a dar su comida o alguna golosina. Cada vez que venga cuando lo llamas, dale una recompensa. Con el tiempo, asociarás su nombre con algo bueno. Repite este ejercicio en diferentes momentos, pero sin obligarlo, para que asocie su nombre con algo positivo y no con un regaño o castigo. Ser consciente y paciente. Educar a un gato requiere tiempo y paciencia. No esperes que aprenda de un día para otro, porque los gatos necesitan tiempo para entender y adaptarse. La consistencia es clave. Si quieres enseñarle algo, asegúrate de ser constante y de no cambiar las reglas. Si, por ejemplo, decides que no quieres que se suba a la mesa, toda la familia debe seguir la misma regla. De lo contrario, el gato se confundirá y no entenderá lo que esperas de él. Al final del día, educar a un gato no significa cambiar su personalidad o forzarlo a hacer cosas que no quiere. Y más bien un proceso de comunicación en el que ambos aprenden a convivir de manera armoniosa. Créeme que con paciencia, amor y técnicas adecuadas, puedes enseñarle a tu gato buenos hábitos y a crear un ambiente más tranquilo en casa. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para recibir más contenido sobre gatos y mascotas. Nos vemos en un próximo video.